Hola, bienvenidos a una nueva píldora de IA generativa al servicio de los negocios. Mi nombre es Diego Rodríguez y hoy vamos a ahondar en el uso de esta tecnología para tu departamento de marketing, porque probablemente como director de marketing sepas que la IA generativa puede empoderar a tu equipo para tomar decisiones más informadas, optimizar vuestras estrategias de marketing, mejorar la personalización y la eficiencia de vuestras campañas, además de manteneros al tanto de las últimas tendencias. Si se utiliza la IA generativa de manera efectiva, y ahora andaremos un poquito más en el tema, puede ser una herramienta muy poderosa para mejorar el rendimiento y efectividad del marketing de vuestra organización, porque al final esta tecnología, si lo intentamos imaginar de una manera muy simplificada, no es más que a la información que ya tenéis a día de hoy, a esos datos con los que estáis generando vuestro targeting, vuestras campañas, vuestros análisis, le estamos uniendo un gran volumen de información que hay a nivel mundial, unido a una capacidad de cómputo que no habíamos tenido hasta la fecha, y unos algoritmos que nos permiten, con toda esa información y enriqueciendo, si queréis, con vuestros propios datos, entrenar modelos o large language models, que lo que hacen es que nos devuelven respuestas concretas generando contenidos en tiempo real ante nuestra petición. Imaginemos pues el impacto que puede tener esto en cualquiera de las actividades que venís generando día a día. Por ejemplo, si vamos desde más atrás a más cerca del cliente, vais a ser capaces de realizar un análisis de datos avanzado, un análisis de datos en el que no sólo tengáis vuestra información, sino que además seáis capaces de cruzar con información de mercado en tiempo real. ¿Os imagináis el potencial que tiene esto? Pues unirlo con la posibilidad de generar informes en formato tanto texto como en formato de gráficas, dependiendo de la información, insisto, tanto vuestra privada como de terceros. Aquí hay un matiz importante y seguro que fomentará mucha discusión en los comités de dirección, que es el uso que se hace de vuestros datos. ¿Hay que ceder el dato para que el modelo mejore? No es necesario. Vuestros datos son vuestros y tenéis que garantizar y tenéis que pedir que alguien os garantice que esos datos nunca van a salir de vuestro control. Otra cosa es que la respuesta que tenga el modelo de lenguaje pre-entrenado se enriquezca con vuestra propia información. Es posible hacerlo sin perder el control de vuestros datos y sin cederlo a terceros. Vamos con otro caso de uso si seguimos avanzando hacia el cliente. Imaginar ser capaces de segmentar a vuestra audiencia de manera automática y con esos datos enriquecidos que os decía antes. Imaginar un perfilado que tenga en cuenta datos globales. Imaginar un perfilado que, por ejemplo, cuente con información verticalizada de una determinada fuente de datos que a día de hoy no poseéis. Bueno, pues ese potencial está a vuestra disposición gracias a la IA generativa. En último lugar, y si nos seguimos acercando al cliente, imaginar que una vez segmentados todas estas audiencias, seamos capaces de, ya no solo de dirigir campañas hacia ellos, sino de generar contenido en tiempo real específicamente diseñado para estas audiencias. Seremos capaces de construir o bien texto o bien imágenes que nos permitan mejorar el impacto de nuestras campañas, mejorar la efectividad de nuestros leads o incluso mejorar la forma en la que nos relacionamos con clientes ya existentes. Y ahí llegamos quizá al último paso en cuanto a la cadena de valor para el cliente, que es el modelo de atención y cómo somos capaces de mejorar los distintos canales de atención que tenemos con el cliente gracias a la IA generativa. Y es que ya sea a través de la página web, ya sea a través de un chat o ya sea en un formato de teléfono o de call center, vamos a ser capaces de generar contenido y conversación con el cliente basándonos en información de contexto o de perfilado preexistente, información que el cliente nos vaya a dar en tiempo real, así como la información estratégica de vuestra compañía que queráis utilizar para dirigir esa conversación. Así pues, la IA generativa es una herramienta muy poderosa para los departamentos de marketing. Os invito a explorarla, os invito a dialogar con las distintas áreas de negocio de vuestra compañía para ver cómo podéis sacarle el mayor partido y os invito a abrir conversaciones en toda la compañía a cualquier nivel para intentar identificar casos de uso de la IA generativa para vuestra compañía. Sin más, os agradezco estos minutos con nosotros y os invito a seguir evaluando el impacto de la IA generativa de la mano de AWS. Muchísimas gracias y muy buen día.